Esta receta de pechugas de pollo es sabrosa, económica, fácil y se prepara en 5 minutos. Empezamos retirando los posibles restos de grasa y tendones de las pechugas de pollo y las cortamos en filetes gruesos. Después salpimentamos al gusto. Ahora calentamos un poco de aceite de oliva virgen extra en una sartén y los doramos por los dos lados. Añadimos la mantequilla y cuando se haya fundido incorporamos la harina fina de maíz, removiendo y mezclando bien ambos ingredientes. Pero antes de seguir, os dejamos con Leis, el patrocinador de este vídeo. Yo soy más de cosas caseras, más tradicional, vamos. ¿Qué diferencia hay? Me sabe a tortilla casera. Prueba a hacer una tortilla con patatas Leis, inesperadamente buena. Ahora sí, continuamos con la receta. Agregamos la salsa Perrins, la miel y el agua. Meneamos la sartén y dejamos que la salsa se vaya extendiendo por toda la superficie y se reparta bien entre las pechugas. Las cocemos durante 5 minutos, volteando el pollo de vez en cuando o hasta que la salsa haya espesado y esté cremosa. Mientras tanto, picamos finamente un par de ramizas de perejil fresco. Lo espolvoreamos sobre las pechugas en el momento de servir, acompañándolas de la guarnición que más nos apetezca. Pasta cocida, arroz blanco, puré de patatas, verduras salteadas o una sencilla ensalada de hojas verdes. Esta última es nuestra opción favorita. ¿Cuál es la tuya?